No esperaba este efecto Formabas ¡Qué impresión! ¡Isa! ¡Esta es la parte en la que! No es simétrico, perfecto Pero es único ¿Quién sabrá Si es inspiración? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Bien dicho! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Yo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Pues ya! ¡Ven aquí, ven aquí! En mis brazos brotan rosas Lo de Mario Por el patio En mis poses Nuestra hermosa La mejor yo Y mis alabios ¿Qué lograría si creciera El sentimiento del momento? ¡Ven aquí, ven aquí! Lo que yo haría Sin tener que ser la hermana perfecta Que me iba a surgir Por mi me va a partir Y por la cabeza Muy bien, a ver, ¿y cómo están? Hola, ¿y qué están pasando? ¿Y cómo lo están pasando? ¿Quién te puedo decir? ¿Quién te salió con ti ahí? ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Cuántos años cumplís, papá? ¡Siete! ¡Fuerte! ¡Aplausos para ella! ¿Estuvieron jugando mucho? ¡Sí! ¿Y tuvieron inevitable saltar un montón? ¡Sí! ¿Todos tienen energía para seguir jugando? ¡Sí! Muy bien, me encanta, porque vamos a usar todas las energías. ¡Los palamos todos, salió! ¡Yo paso! ¿Tos paso? Sí, hay que llamar a la gente. ¡Eso es por mí, ¿por qué está? Vamos a pararnos por acá, detrás de la pantalla. ¡Todos, todos mirando la pantalla y se ve, ¿qué vamos a hacer? ¡Voy, no, y me la pico juntos! ¿Voy? ¡Ahora mirad juntos, vamos! ¡Voy, no, y me la pico juntos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Vení, los hermanos! ¡Guacadruno, acá! ¡Guacadruno! ¡Ya se conocen!